CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de red democrática, el programa número 345 de la serie de formación, de incidencia y de construcción de la Costa Rica más próspera que podamos construir para así heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos puedan tener. Nos parece en la producción de red democrática que esa es una obligación de todos en el país, sumar conocimientos, sumar acciones, sumar referencias para seguir mejorando este hermoso país que nos fue heredado por nuestros padres y abuelos y así nosotros hacer el traspaso de la batuta de la mejor manera posible. El día de hoy seguimos analizando al gobierno de la república como lo hemos hecho en todo el mes de julio con el especial Gabinete Sombra, un especial en donde hemos traído a un expresidente, a un excanciller y a ministros y viceministros y altos especialistas en diferentes temas para poder hacer un balance de cómo está operándose la dirección técnica administrativa pública de las distintas áreas de un gabinete que en este caso Costa Rica con 22 jerarcas pues lleva adelante una serie de decisiones y acciones que hoy están pues bajo la lupa de parte de red democrática. Para eso hemos invitado hoy para analizar al Ministerio de Educación Pública a nada más y nada menos que Abril Gordien, que usted la reconocerá, es una persona de alto valor a nivel nacional e internacional y la hemos invitado y muy gentilmente ella ha querido ser parte de este proceso de evaluación del Ministerio de Educación que por cierto tiene hoy dos noticias uno, una reducción sustancialmente importante de recursos para el próximo año y dos, un voto de censura a la ministra actual, doña Ana Catarina Müller por parte del Congreso de la República el segundo voto de censura en la historia democrática de nuestro país de eso y de muchas otras cosas más vamos a estar conversando el día de hoy con Abril Gordienco a quien le damos la muy cordial bienvenida bienvenida, doña Abril, a esta que es su casa Muchas gracias Jonathan, es un gusto, buenos días, un saludo para usted y para su estimada audiencia Doña Abril, empecemos por una generalidad usted es una especialista que justosamente ve siempre el trasfondo de una educación como pilar sustantivo del crecimiento y la prosperidad de un país en el caso de Costa Rica ¿cuál es su sensación, su percepción de lo que está pasando? y hablemos no solo de este gobierno, de aquí para atrás 10 años porque a nivel de construcción de una educación sólida pues la decisión no se ejecute, no se ve plasmada al día siguiente es una construcción de paso a paso en la última década, tres gobiernos y este en especial ¿cuál es su percepción de lo que está pasando en el Ministerio de Educación Pública y en general con la educación de nuestra juventud? Tristemente Jonathan, Costa Rica que se había caracterizado y que era reconocida en el mundo como un país que le había dado a la educación pues máxima prioridad, máxima atención todavía uno conversa con, hace poco que estuve de viaje con una señora norteamericana que había estado en Costa Rica y me decía es que su país es modelo todo esto de que eliminaron el ejército y dedicaron los recursos a educación y bueno ella había estado aquí hace unos años y todavía sigue en el aire esa imagen proyectada hacia afuera pero aquí adentro nosotros estamos viendo un deterioro paulatino que como bien dice usted no es responsabilidad solo de este gobierno lleva varios años y el clivaje principal así como el clímax empezó alrededor del 2018 cuando empezaron las huelgas de maestros el 2018 hubo una huelga larga en el 2019 hubo huelgas intermitentes y luego nos golpeó la pandemia pero me voy a devolver un poquitito más siento que parte de lo que ha pasado quizás es que los últimos tres gobiernos no han tenido la educación como principal eje de su modelo de desarrollo de su visión de Estado y eso lo hemos reflejado en una reducción del presupuesto de los recursos que se le asignan a educación luego ya ubiquémonos en el 2020 cuando nos golpea la pandemia la administración Alvarado tomó medidas extraordinarias yo diría muy buenas en una serie de áreas pero en educación no educación fue la cenicienta el patito feo de esa administración porque se tomó una decisión muy determinante genérica como unidad como unidad ya digamos para todo el sistema y muy radical se cerraron centros educativos Costa Rica tuvo la ventaja de que aquí el virus llegó por lo menos dos meses después de que ya se había empezado a ver en Europa donde empezaron a tomar medidas allá de cierres escolares para cuando aquí estábamos cerrando en España y en Italia y en otros países ya estaban reconsiderando si los cierres debían ser permanentes o si debían reabrir con ciertas medidas ya para el verano europeo junio, julio ellos tenían mucho más claro cuáles eran las medidas que iban a tomar para el siguiente semestre y lo que se hicieron fue cierres más bien como quirúrgicos en lugares donde había baja incidencia de virus y se tomaron una serie de medidas de distanciamiento de turnos y había había un montón de opciones que se podían pensar e implementar Uruguay por ejemplo se distinguió en América Latina porque lamentablemente nuestro continente fue uno de los que cerró durante más tiempo Uruguay teniendo ya una red de conectividad prácticamente del ochenta y pico por ciento aún así decidió retornar a las aulas de nuevo paulatinamente con una serie de parámetros que se fueron siguiendo decidió retornar a las aulas más o menos un mes después de ese cierre radical que todos los países hicieron entonces yo siempre hago la salvedad cuando hablo de esto que el problema no fue la pandemia el problema fue las decisiones que se tomaron para abordar el impacto de la pandemia en educación entonces Costa Rica cerró todo el dos mil veinte aún en zonas donde por ejemplo me parece que Dota no tuvo un solo contagio como hasta noviembre de ese año y aún así todas las escuelas de Dota se mantuvieron igualmente cerradas donde además es una zona donde muchos de los chiquillos llegaban a pie no era que se tenían que montar en un bus con otros cincuenta chiquitos y que el riesgo de contagio dentro del bus y el en fin verdad todas aquellas cosas de las que todos nos acordamos muy pocas voces se alzaron para para pensar para digamos reclamar que se reabrieran las aulas yo me siento en paz porque pues no mi voz no tiene el impacto que tiene el de una defensoría o el de un medio de comunicación pero por lo menos tengo la conciencia tranquila de que insistí insistí incluso con un grupo de personas preocupadas por esto nos reunimos con la ministra de educación en ese momento con el ministro de salud nos reunimos con el presidente de la caja haciéndoles ver que el impacto que tenía ese cierre drástico total iba a ser enorme no solo a nivel académico y cognitivo sino a nivel de socialización a nivel de nutrición los niños quedaban expuestos a violencia en sus hogares en fin había de hecho hicimos una matriz con todo el posible impacto que muchos no iban a regresar porque tal vez ya se quedaban haciendo labores domésticas o de cuido o salían a trabajar en fin una serie de cosas que las estamos viendo pero además en el 2021 tampoco se abrieron realmente las aulas los niños supuestamente estaban iban una o dos veces a la semana que el resto del tiempo se llevaban el material o tenían que conectarse sabemos aquí les estoy hablando cosas que la mayoría de los escuchas conocen que no teníamos conectividad ni las condiciones tecnológicas en los hogares ni siquiera en los de los docentes y bueno todo eso sumado ese combo de reducción de recursos por varias administraciones los cierres por las huelgas y los cierres por el por el manejo de la pandemia produjeron lo que el estado de la nación ha llamado un apacón educativo entonces yo diría que llegamos al 2022 a esta nueva administración en una coyuntura inédita para Costa Rica realmente trágica así así la veo yo Doña Abril hay varios elementos que quisiera sumarle a su muy atinada lectura de la historia de los últimos diez años y es decisiones de parte de la institucionalidad académica educativa pública de por ejemplo la enseñanza de leer y escribir no se da desde el primer grado ya es más más adelantado el tema de pasar al siguiente nivel arrastrando materias que se dio en algún momento el tema de de la reducción de la autoridad de los docentes en función de la educación de los muchachos que ahora es complicadísimo hablando con docentes dicen yo no sé cómo llamar la atención porque siempre hay una una jalada de aire dicen ellos de parte de los estudiantes entonces es complicado ese proceso de enseñanza métodos o una currícula que es lo mencionan los docentes añeja no está a la altura de lo que se estaría ocupando para lo que se está formando en este momento la generación actual a 10 años cuando ya estén trabajando en teoría después de salir de la universidad y el tema de la conectividad son un conjunto de elementos que vienen a sumar esas especies en la sopa que se está construyendo en este programa para saber cómo estamos en educación pública que nos generan pues muchas dudas de si estamos formando a una generación altamente calificada para dentro de 10 años que es la que va a sostener mayormente el trabajo en el país y si estamos formando una sociedad cívicamente oportuna para poder seguir sosteniendo el concepto y los pilares democráticos que una a una las generaciones que van pasando tienen la responsabilidad de sostener son elementos complicados me parece en este ajedrez por supuesto y los factores que usted menciona no son una lista exhaustiva podemos alargarla todavía más con elementos como que si bien la ley para obligar a que se implemente una prueba de idoneidad para la contratación de nuevos docentes está aprobada creo que desde hace dos años pero esa la la prueba no se ha diseñado y no se ha empezado a aplicar más allá de dos años nos tocó a nosotros creo que fue en 2021 si no me equivoco tres años pero creo que había un plazo para un plazo para máximo para digamos reglamentarla la ley de implementar el diseñar la prueba y no eso no ha ocurrido no está ejecutándose esa prueba entonces estamos por ahí que se quería filtrar la calidad de los nuevos docentes reclutados y no se está haciendo por otro lado no hay evaluación a los docentes todas las personas en nuestro trabajo normalmente somos evaluadas y los docentes no y yo estoy segura que la gran mayoría estarían anuentes lo que creo que ha habido tal vez es ese falta de una buena comunicación de una buena estrategia de acercamiento hacia los docentes para que comprendan de qué se trata y que no va a ser para castigar sino para mejorar para mejorar su desempeño es hacia eso yo creo y así podemos podemos enumerar una serie de cosas están los problemas de con el cambio de la con la entrada en vigencia de la ley de empleo público verdad que había que prepararse el ministerio tenía que digamos el departamento de recursos humanos y y a este nuevo gobierno le tocó verdad que le que le cayera esa papa caliente y y el y no se había generado una preparación para lidiar con todos los las complejidades que iban a salir de tener funcionarios con un tipo de salario que era el global nuevo y otros con los pagos anteriores y los nuevos que entraban ganando tal vez más que los que llevaban años en fin una serie de de complejidades que ahora verdad están generando un gran conflicto y un gran ruido y son parte de lo que la defensoría ha estado señalando y de lo que señalaron los diputados ayer en en sus argumentaciones a la hora de emitir el voto de censura tenemos el problema de infraestructura educativa no podemos hablar de que incide imagínese que eso incide en inclusión en calidad solo el tener una escuela cayéndose o una escuela donde los baños no sirven eso ya genera exclusión el que un chiquito o una chiquita no tenga un baño decente al cual ir puede puede generarle una indisposición hacia volver a la escuela o al colegio que llegue al punto de que simplemente no vuelva las goteras el calor el frío la humedad el piso roto las ratas todos esos problemas la falta de agua todos esos problemas que se han venido arrastrando y que de nuevo yo lo ataño a no priorizar la educación dejó de ser lo fundamental y es una en realidad es es como tratar de tapar el sol con un dedo no hay manera de progresar como país no hay manera de tener desarrollo humano y no hay manera de sostener la democracia usted lo dijo muy bien si no tenemos educación inclusiva de calidad con cobertura universal ¿verdad? todas esas todos esos son requisitos básicos para que formemos personas que no solo tengan movilidad social tengan oportunidades en la vida para salir adelante para vivir incluso mejor que sus padres para acceder a empleos no solo bien pagados sino satisfactorios para poder adaptarse a los cambios constantes y vertiginosos que vivimos actualmente sino además para ser buenos ciudadanos para entender cuáles son por ejemplo los principios básicos de la convivencia democrática lo que yo llamo el ABC de la democracia y así poder defenderla quien no entiende por qué la separación de poderes ni siquiera qué es la separación de poderes ni qué hace con el poder exacto por qué es importante la labor que realiza la asamblea legislativa por qué es importante que ejerzan oposición o que en determinado momento apoyen los proyectos de ley o las políticas que quiere impulsar el gobierno por qué es importante que los jueces tengan independencia para decidir por qué es importante que la fiscalía o la contraloría sean independientes si no comprenden eso básico básico no van a querer defenderlo y vamos a estar expuestos a modelos de organización y modelos de gobierno que lo que van a hacer es precisamente profundizar esos problemas en educación y van a profundizar otros problemas sociales que propios de sistemas no democráticos democráticos de hecho el condicionante de pobreza el condicionante de desempleo de exclusión de la fuerza laboral el condicionante a la vivienda a los servicios públicos a un trabajo digno y cada vez mejor está partiendo la Costa Rica y no solo está desapareciendo la clase media sino que está condenando a ser extremadamente tentados por el crimen organizado en gran área del país eso no es nuevo lo estamos viendo pero todos esos elementos sustantivos vienen de la mano de una estrategia de una visión bien lo dice usted de política de Estado que parece que ahorita la única política de Estado es tener números fiscales bonitos para lucirlos afuera pero la política social se ve como un gasto y no como una inversión por lo menos así lo percibo yo y un elemento importante que usted señalaba a nivel de infraestructura doña Abril y el gobierno este gobierno estaba promoviendo en su momento la creación de megacentros educativos para cerrar centros educativos satelitales decían ellos de malas condiciones de infraestructura y poner a todos los estudiantes en megacentros educativos como como si ahí se fuera a resolver el tema y me parece que el asunto es mucho más de fondo más de qué estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando para poder entender y comprender y estar listos para el siguiente paso de educación y de vida todo este conjunto de ingredientes a la hora de echarlos en la olla de la sopa que estamos preparando me gusta ponerlo así para contextualizar todo es explica el voto de censura de ayer porque el voto de censura puede ser parte de los roces que ya vienen de dos años de parte del ejecutivo contra el legislativo claramente es parte del ingrediente pero lo decíamos en la anterior asamblea el apagón educativo en la anterior asamblea esa que estamos haciendo estamos polarizando muchos temas y no nos estamos metiendo en donde de verdad hay que meterse a trabajar me parece que el voto de ayer es la cereza al pastel de un conjunto de cosas que se salieron de control en la educación nacional mire es muy triste es muy triste para digamos para el país y para la educación pública que que un poder de la república haya sentido que tenía que llegar a ese punto yo quisiera pensar que el lado positivo de eso es que esta llamada de atención o sea que un voto de censura es algo tan fuerte aunque aunque el gobierno no lo considere importante o relevante para para desde su perspectiva el resto del país creo que si lo percibe como relevante y eso creo que es una llamada de atención al país entero porque la educación no la vamos a sacar adelante solo desde un ministerio eso es imposible sin el apoyo de la sociedad sin el apoyo de ONGs del sector privado de la ciudadanía en general de las familias hasta de las iglesias de la sociedad entera no vamos a sacar adelante ni siquiera en tiempos normales podemos pensar que la educación depende solo de un ministerio mucho menos en tiempos de crisis yo diría multicrisis como la que estamos teniendo donde de nuevo usted lo decía bueno se resuelve con que hagamos megacentros digamos que nos entraran millones de dólares y pudiéramos en un año construir no sé cuántos megacentros eso lo arregla no no lo arregla imagínese que los procesos de mejorar la calidad toman años ya pasaron el plazo que tenía esta administración para hacer una reforma a los contenidos una reforma curricular hay un plazo para eso porque está la ley de editoriales pero además digamos que un plan como el que se hizo en la administración de don Leonardo Garnier que de nuevo le guste a quien le guste estén de acuerdo no estén de acuerdo se hizo bien se planificó se implementó eso es lo que se debe cuando uno va a hacer una modificación a los planes curriculares se tienen que aquí estamos aquí estamos de vuelta no sé a quién seguro se me fue la señal es decir una cuando venimos de una crisis donde tenemos graves rezagos en lectoescritura gravísimos rezagos en aritmética matemática básica lo cual a su vez incide en la capacidad del estudiantado de aumentar sus habilidades y conocimientos en otras materias como puede ser ciencias inglés estudios sociales y computación por supuesto entonces si lo básico 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 está mal y los programas tal y como están ahora no lo están resolviendo y además sabemos que se vienen o que están ocurriendo más bien constantemente cambios un aumento una duplicación del conocimiento humano que está ocurriendo cada 12 horas y los chiquillos no están recibiendo todo eso ¿verdad? debió haber habido una reforma y eso toma por lo menos un año y medio de planificación tal vez otro año de socialización con todas las partes interesadas involucradas para terminar de consensuarla que la apruebe el Consejo Superior de Educación que se comience de ahí para abajo a que los especialistas formen a los docentes entonces estamos hablando yo creo que de un proceso de alrededor de seis años para que ya digamos podamos medirlo digamos unos cuatro años en total para que se implemente y unos dos años de prueba para pilotajes o pruebas para definir bueno si esto está funcionando esto no está funcionando hay que hacer unos cambiecitos aquí y allá y mientras tanto tratar de ir superando la calidad de lo que ya se tiene al máximo posible viniendo de una crisis tan severa como la que veníamos era esperable o deseable yo diría casi imperativo que eso se hubiera dado apenas entraba este gobierno por un lado atender la emergencia en términos de hacer un diagnóstico de entrada a ver cómo estaban los niveles de aprendizajes y yo le hubiera pedido ayuda a toda la sociedad a las universidades les hubiera pedido todos sus TCUs por favor mándenmelos para que me ayuden a a a subir el nivel de los aprendizajes aunque sea verdad al mínimo llamar a educadores pensionados sector privado ayúdenos denos instalaciones denos medios lo que sea para haber convocado a la sociedad entera a asumir ese compromiso que tenemos de verdad porque lo tenemos es un compromiso ético con nuestras generaciones futuras ok eso eso hay que hacerlo va a haber que hacerlo porque seguimos viendo chiquillos de quinto sexto séptimo que no saben leer o que pueden digamos vocalizar el texto pero no lo están comprendiendo entonces qué nivel de pensamiento crítico o de conocimientos o de aprendizaje de cosas más sofisticadas van a poder tener es muy difícil las universidades ya lo han denunciado y están tratando de emparejarlos verdad de darles cursos de nivelación pero es que la crisis está explotando por todas partes sumado a eso vamos a tener la reducción histórica más grande en el presupuesto a pesar de que es inconstitucional de que hay incluso resoluciones de la sala cuarta que dicen que ni siquiera puede ser más bajo que el del año anterior esto es tristísimo y yo entiendo que sí que tenemos esta sed de recursos pues tratemos de por un lado usted dijo algo que para mí es clave la educación no es un gasto es una inversión y hay hay quienes dicen que han interpretado que la regla fiscal aplica el gasto no a la inversión entonces todavía si 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 quisiéramos exacto si quisiéramos hacer una interpretación amplia y y yo diría estratégica del futuro del país comencemos a tratar de sacar la educación de la regla fiscal y si no la queremos sacar al menos veamos a ver de dónde de dónde se se toman recursos para que no sea la educación la gran sacrificada porque vea que interesante todos usted lo dijo hace unos minutos que la educación es pilar básico para para tener mayores ingresos para poder acceder a oportunidades si nosotros seguimos fomentar vamos a ver abandonando más bien la educación vamos a tener generaciones de muchachos y muchachas que no van a poder acceder a la universidad que no van a poder acceder a empleos mejor pagados que van a quedarse en la informalidad que no le van a aportar a la caja del seguro social que no van a tener una pensión que no van a tributar entonces todo este gran ahorro que estamos tratando de hacer ahora va a ser en vano porque no va a ser sostenible porque luego no va a haber contribuyentes que sigan manteniendo ese modelo y vamos a tener mayores índices de violencia vamos a tener mayores índices de pobreza de desigualdad de desnutrición o sea lo que yo veo y me espanta es es un escenario de como de retroceso que se está germinando por ahí digamos a mí lo que más allá de eso que sí me para el pelo es la desidia con la que las autoridades están abordando el tema porque si bien usted dice y concuerdo en este momento si no hay plata hay que salir a buscarla y hay que saber interpretar de forma correcta y jurídica las opciones las alternativas para dejarse ayudar pero parece que hay puertas cerradas y cuando lo digo así es que cada vez que se le pregunta al ministro de educación cuál es la ruta de la educación dicen que está en la cabeza de la señora ministra no dudo que ella pueda tener una línea por su experiencia pero en la administración pública y en el país ocupamos todo saber para dónde vamos para poder empujar hacia ese lado si es la mejor estrategia y si no sabemos para dónde vamos cualquier lugar es bueno para llegar o es malo para llegar en este caso el tema de las alianzas público-privadas en algún momento se satanizó en algún momento se puso se le hizo la cruz como si fuera el gran pecado pero en este momento las alianzas público-privadas y las alianzas con la sociedad civil debería de dar por lo menos la posibilidad de tecnología y la posibilidad de infraestructura para que el ministerio se aboque a la mejora continua del conocimiento de sus docentes que es materia prima para poder enseñar pero parece que eso no está sucediendo en este momento y le tocará al que venga desde el día uno ya tener un plan no sólo de la reestructuración de la malla curricular y presentarla casi que el primer día sino también la generación de oportunidades para poder salir de este atollero en el que estamos Jonathan no quiero salirme del tema estrictamente de educación porque sé que para eso me convocó pero no puedo evitar referirme a otro tema que usted sabe que me apasiona que es el tema de la de nuestro sistema político dice usted que quien llegue en el dos mil veintiséis tiene que entrar ya con planes listos porque si no otra vez se van a perder un montón de años el actual gobierno llegó con un partido recién creado que no había tenido tiempo real que no tenía un pensamiento claro digamos realmente no se sabía cuáles eran las líneas programáticas del partido con el que se llegó con el que esta administración llegó a gobierno y tenemos un problema de nuestro sistema político que está generando ese tipo de partidos que nos está generando políticos prácticamente de generación espontánea improvisados o que les toca improvisar mucho entonces ciertamente doña Ana Catarina es una mujer sumamente preparada con una gran trayectoria en el área de educación en el mundo pero ella llegó a Costa Rica poco tiempo antes de tener que asumir y no había habido tampoco un equipo de ese partido que viniera trabajando desde hacía tiempo en analizar el sistema educativo en ver dónde estaban los grandes problemas las prioridades en planificar en preparar cuáles iban a ser los ejes de esta administración en educación ¿verdad? incluso hasta era políticamente muy fácil encontrar apoyos porque el país estaba muy preocupado porque era clarísimo el apagón la situación en la que estábamos curiosamente y eso me ha costado comprender por qué la ministra más bien pues ha trabajado muy a puertas cerradas y hay varios estudios que demuestran no sólo en educación sino en general con la política pública pero en educación es clave que si no se describe en detalle si no se comunica en detalle cómo se van a lograr los buenos los resultados en los aprendizajes si no se comunican plazos estrategias cómo se va a hacer cuáles son los aliados claves que se van a necesitar las áreas donde se va a hacer esto y aquello la escala a la que se va a hacer tal y tal cosa es muy difícil que el sistema pueda adaptarse a esos cambios que se quieren o responder a esos cambios porque si no se comunican nadie sabe qué es lo que tiene que hacer y nadie se va a apropiar de esos cambios para implementarlos y nadie puede colaborar y nadie puede aportar ideas y de ahí no sé yo creo que cualquier área de trabajo sea pública o privada la comunicación es fundamental para atender puentes para construir alianzas para construir apoyos para que sobre todo para que los involucrados sepan cuál es la parte que tienen que hacer qué es lo que tienen que que les toca verdad en ese en ese gran esfuerzo que repito es un esfuerzo colectivo la educación no se saca adelante solo desde las oficinas centrales del del MEP ahora bien hay ideas interesantes esta de los megacentros que usted menciona tal vez en una crisis tan grande y multisistémica como la que tenemos suena como una curita pero no está mal hacer un par de pilotos mientras se van arreglando otras cosas porque uno de los incumplimientos que hacemos en nuestro sistema educativo es que no tenemos una verdadera articulación entre todos los ciclos y eso está en la constitución política que nuestro sistema educativo todos los ciclos deben estar integrados y nosotros tenemos las escuelitas por un lado las secundarias por otro lado y no hay ni siquiera a veces intercambio de digamos ni la mínima socialización entre la escuelita de la zona tal y el colegio y ya ya se sabe que al pasar de sexto a séptimo ahí perdemos una buena cantidad de estudiantes y al pasar de noveno a décimo también se pierde una buena cantidad porque hay que cambia totalmente el sistema de tener una sola maestra de hecho le sumo un dato hace unos días salió el el dato la redundancia de que 6 de cada 10 personas arriba de los 24 años no terminaron la secundaria para reforzar lo que se está diciendo sí sí y yo yo sospecho que como ahora no hay realmente no estamos teniendo acceso a muchos datos del ministerio de educación en el papel se supone que la decepción después de la pandemia bajó o bueno lo que llamamos más bien exclusión bajó es decir hay más muchachos y muchachas que se mantienen en el ciclo educativo o en el sistema pero yo me pregunto si esos datos son en la realidad tal cual o si es que sí se matriculan pero no continúan pero no continúan y no terminan y también también sí sí y luego los índices de violencia y de y de adolescentes que vemos involucrados en en crímenes la mayoría relacionados con el crimen organizado también me hacen pensar que no estamos siendo suficientemente efectivos en retenerlos en el sistema educativo y volvemos a lo mismo si 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 no tenemos docentes motivados si no los tenemos actualizados y constantemente eh formándose en 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 todo lo que es pertinente si si sus los sistemas de pagos se están fallando si la infraestructura está muy débil y nadie sabe qué es lo que le toca hacer en esta ruta pues es es difícil que que todas las partes funcionen como como partecitas de un motor bien aceitado que tiene que sacar adelante estas generaciones es eh fue correcto a su juicio el voto de censura de ayer ¿qué quiere decir usted con la palabra correcta? eh tuvieron una buena decisión los los diputados al evaluar la gestión de educación pública de este gobierno y censurarla porque va más allá del nombre de la ministra es esa la política como tal de educación sí yo siento que en esos términos sí creo que como le dije hace un rato es una llamada de atención necesaria muy necesaria que que de nuevo no no es responsabilidad exclusivamente de la ministra actual de la actual jerarca del MEP es responsabilidad sin duda de la administración anterior para mí la administración anterior tiene una gran responsabilidad por todo lo que hablamos y probablemente la tras anterior también pero sí pienso que que era necesario hacer una llamada de atención es como de jalar jalarle un poquito la señora ministra no puede continuar así esto no está funcionando no se están resolviendo y le voy a decir una cosa a mí me parece también sumamente decepcionante el papel que ha jugado el consejo superior de educación y se ha hablado muy poco de eso y yo hubiera querido escuchar también a los diputados hablando de eso el consejo superior de educación bueno vamos a ver el ministerio de educación pública es el único ministerio que tiene un órgano colegiado independiente o autónomo digamos con un nivel o con una responsabilidad asignada constitucionalmente que no la están asumiendo yo quisiera ver al consejo superior de educación levantando la voz para decir por qué nos está respetando la norma constitucional del 8% en educación por lo menos por qué no están luchando para que se vuelva a subir a niveles más razonables estamos teniendo el presupuesto más bajo en la historia y por qué el consejo superior de educación está callado hay representantes de la universidad de costa rica hay ex ministros hay representantes de secundaria de primaria de los sindicatos por qué porque están tan callados la responsabilidad es compartida no es sólo de la ministra ese es el único ministerio donde la responsabilidad es compartida tal vez la responsabilidad de la ministra es por lo que ya señalábamos ambos antes que es la forma en la que ella ha actuado que es de puerta cerrada y porque la moción de censura sólo se puede dar a ministros no se puede no se puede dar una moción de censura digamos a un órgano colegiado por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos de sólo a ministros constitucionales ella ella representa toda esa falla que es una falla del sistema como tal pero ella es la cara visible y sí como le decía hace un rato lo que no se comunica no se sabe nadie puede actuar nadie puede asumir su responsabilidad en ese plan en año y medio que le queda a este gobierno qué se puede hacer desde el ministerio de educación por lo menos para detener la caída para tratar de hacer una atracción que le permita al siguiente gobierno el partido que sea porque aquí sí hay que tomar una nota y ahí agrego a la que usted estaba haciendo sobre la construcción de partidos políticos y ese tal vez no sea necesariamente el problema el problema es la formación interna que tiene el partido para poder atraer buenas mentes y para poder formar criterio y pensamiento que eso ahí coincido el partido que llegó al poder pues no lo tenía y se encontró a un adversario en segunda ronda que le fue fácil vencer pero en esta construcción de necesitamos tener en el 2016 el mejor escenario posible para poder construir qué debería de hacer las actuales autoridades de educación y del gobierno en este año y medio mire qué difícil porque es como que ellos mismos se disparan en el pie con un presupuesto tan reducido qué difícil hacer cosas ¿verdad? pero yo diría que hay algunas que no son tan difíciles y que no requieren de una inversión enorme una sería esta prueba de idoneidad para para reclutar nuevos docentes luego hay que trabajar en el sistema de evaluación de los estudiantes ¿verdad? un sistema de macroevaluación ya se ha sugerido que que se que que la que la macroevaluación de se 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 sustraiga del o sea que sea parte del ministerio pero pero como una como una agencia autónoma que sea la que prepara las pruebas eh estandarizadas para que podamos verdaderamente medir qué está ocurriendo cómo están los estudiantes y así poder hacer mejoras y y arreglos eso no debería ser sumamente digamos demandar una una cantidad de recursos exorbitantes y para lo que incluso de pronto se podría pensar en en obtener algún tipo de recursos ¿verdad? de préstamos o o recursos extraordinarios para lograr eso serían dos legados interesantes valiosos que podría dejar eh este gobierno y por otro lado lo que yo le decía al principio de de manejar esta crisis de lectoescritura y conocimientos básicos en aritmética como la crisis que es y tratar de 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 convocar a la sociedad civil para apoyar en en la recuperación de aprendizajes y y o sea que son parches ¿verdad? y luego lo otro es eh infraestructura recuerdo que 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 el el presidente hablaba mucho de 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 como era posible que hubiera tantos este escuelas con con órdenes sanitarias y que no se habían reparado y eh solo solo entrarle a eso y bajar esa esa lista o esa cantidad de escuelas con órdenes sanitarias debería ya ya o sea debería ser posible de hacer en dos años de todas maneras se está en el plan nacional de desarrollo eh del del Mideplan ellos propusieron me parece que eran mil y pico de intervenciones que no necesariamente esas mil y pico significan arreglar por completo una escuela ¿verdad? pueden ser arreglar unos baños arreglar un techo en fin eh muchas pueden ser obras menores pero si las tenían en el plan nacional de desarrollo pues asumo que las tenían que las tienen planificadas y y que es bueno que que las muestren también ¿verdad? volvemos a lo mismo solo una mejoría también en comunicación podría eh generar un cambio enorme en el ambiente de la misma de los mismos recursos humanos de la del ministerio ¿verdad? generar más empatía entre los funcionarios los docentes las direcciones regionales eh para para que todos sientan bueno sacar adelante a los estudiantes depende de cada uno de nosotros yo siento que que lo que ha faltado en estas últimas administraciones es recordar que quien tiene que estar al centro de la política educativa son los niños y las niñas las personas estudiantes pongámoslas al centro enfoquémonos en ellos en sus necesidades y y eso puede ser lo que cambia totalmente la la perspectiva no en arreglar esto o arreglar aquello es no aquí están los chiquillos qué necesitan qué están viviendo cuál es su realidad porque además va más allá de lo que reciben de la parte académica que reciben en las aulas la maestra 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 lo que le iba a decir es que los centros educativos son la puerta de entrada la puerta de contacto de las familias más vulnerables que son las que van al sistema educativo público son esa puerta de contacto de estas familias con nuestro estado de bienestar con el estado en general a través de las maestras que en eso o sea las maestras para mí son fundamentales sagradas las maestras y los maestros ¿verdad? porque ellas pueden detectar si el chiquito tiene malnutrición si el chiquito está siendo objeto de negligencia sujeto de negligencia en su hogar si está si ha recibido si ha sufrido violencia si tiene problemas auditivos si tiene problemas de aprendizaje yo que sé mil patologías o inicios indicios de cosas que se podrían convertir en patologías las maestras las pueden detectar y de ahí conectar con conectar a los niños y a las familias con todos los otros sistemas por ejemplo la caja tiene todos los años hace un tamizaje una intervención en primer grado y me parece que en tercero o en sexto donde se les hace peso, medida, audición vacunas, etcétera viera qué grave que en 2020 y 2021 por la la política de frente a la pandemia no se hizo ese tipo de cosas no podemos permitir que se repitan nunca debemos aprender de esos errores tenerlos clarísimos y y no lo sabemos porque no se ha medido pero de pronto hubo retrasos en índices o en cosas de salud y hablemos de salud como algo integral ¿verdad? no es solo si si el chiquito se enferma o no se enferma de tal cosa que porque porque dejaron de ir a la escuela así es ¿qué tal? ahí antes de terminar nos quedan cuatro minutos del programa doña Abril hay un elemento que tocamos al inicio y quisiera cerrar con eso parte de las falencias del sistema educativo es la parte cívica hay una asignatura educación cívica que se ha convertido y lo hablamos un día de estos con otros con otros colegas en en un apéndice de los estudios sociales y dejó de ser esa materia formativa interpretativa y de formación democrática que sustenta el cada generación para poder vivir en para la redundancia en democracia en nuestro país es esa quizá una de las grandes faltas que tiene educación en este momento el haber abandonado el concepto cívico de la manera oportuna y correcta yo creo que sí definitivamente como hablábamos antes quien no comprende lo que significa ser un ciudadano con sus privilegios porque en Costa Rica nuestros ciudadanos como ciudadanos tenemos enormes privilegios pero también las responsabilidades recuerde que el currículum educativo completo solo se da como en el 8% de los centros del país así que sin duda cívica es una de las materias sacrificadas porque no forma parte como del corazón de materias duras que se dan en la mayoría de los centros educativos así que yo quisiera instar incluso aprovechando este micrófono de nuevo a la sociedad civil a que ¿por qué no lanzamos una campaña nacional de formación cívica de valores ciudadanos que nos convoquen a amar a nuestro país a convivir con respeto a apreciar la institucionalidad que tenemos a comprender cuáles son los beneficios que recibimos como las libertades que tenemos gracias a la democracia que construimos y cultivamos por 200 años me parece que ese es el mejor cierre que le podemos dar al programa que evalúa o en gabinete sombra al ministerio de educación si no ponemos atención en algo tan básico como eso a la par de la lectoescritura de la matemáticas y demás que permiten forjar integralmente la percepción de una persona que tiene que después salir a trabajar y a generar socialización me parece que estamos educando a una generación que va a tener seriosísimos problemas y la responsabilidad va a ser única y exclusivamente de toda la generación actual que por que tuvo la oportunidad en un puesto de autoridad o que permitió por no hacer nada pues el fruto lo vamos a tener que asumir entre todos en abril muchísimas gracias por estos análisis estas valoraciones del día de hoy gracias a usted Jonathan y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de red democrática gabinete sombra el mes de julio ha sido para evaluar al ministerio de todo el gabinete y al presidente de la república como tal fue el primer programa empezamos por la cabeza y mañana vamos a seguir hablando en este caso de ambiente para ya ir terminando faltan pocos ministerios para abordar y queremos hacerlo de la mejor manera posible sin duda alguna reflexiones que nos tienen que poner a pensar en qué estamos haciendo para heredar un buen país a nuestros hijos y a nuestros nietos hasta la próxima si Dios así lo permite esto ha sido todo por hoy en red democrática los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la costa rica del futuro sólo aquí por crc 89.1 radio